Y la goza, y las noches que pasó conmigo, en otros brazos olvidarán, que será que va con su vestido, toda mi guaya me borra. Marronita marcan, de pichito de oro, dile que la quiero, dile que la quiero, dile que la adoro. Marronita marcan, de pichito de oro, dile que la quiero, dile que la quiero enamorar. Marronita marcan, de pichito de oro, dile que la quiero, dile que la quiero, dile que la quiero enamorar.